y hola que tal amigos y youtube pues el día de los chicos chicos lo que sería review de un modo llamado camuflaje creeper y bueno chicos la verdad este mod está muy bueno ya que pues los creepers se camuflajean conforme a la tierra donde estén ya será que pues si los creepers se paran pues en una piedra en la tierra en la madera a ver vamos a poner la madera aquí o en los diferentes tipos de madera ya serían también minerales por aquí vamos a poner pues esta madera también a ver creo que también funciona con esta y también el creeper se convierte en mineral ahorita van a ver cómo pues se convierten estos creepers así que pues por esta parte les quería mostrar solamente algunos camuflajes que tiene pues el creeper no así que por esta parte este le vamos a poner estos bloques y pues ahora voy a agarrar el spawner del creeper y por esta parte este nos elevamos y pues por aquí vamos a poner al creeper como pueden ver pues el creeper se volvió de diamante aquí tenemos al creeper ahora en forma de oro y conforme pues digamos cuando caen aquí se convierten pues en creepers normales en creepers normales normales no así que por aquí tenemos al creeper de iron al de piedra al de tierra al de madera miren qué bonito se ven aquí tenemos otros más ya está la verdad este mod está muy bueno ya que pues los creepers se convierten pues en otra pues en diferentes creepers no digamos estamos en un bioma o digamos hacemos una casa no y pues tenemos un creeper dentro el creeper se va a convertir pues conforme tenemos el color de la casa así que pues ahora el mod está muy bueno y pues por último vamos a probar el creeper de ladrillo creo que se puede también el creeper de ladrillo a ver vamos a agarrar por esta parte un ladrillito hoy servirá esto no nos sirve ok bueno a ver vamos a buscar el ladrillo el ladrillo el ladrillo ahora vamos a buscar esto a ver si funciona pues con todos los bloques de minecraft el ladrillo dónde está el ladrillo el ladrillo aquí está y el ladrillo ahí está ok perfecto miren que pues aquí a ver los ladrillo a ver no y aquí aquí sí miren qué bonito se ve ese creeper así que bueno chicos espero que les haya gustado eso sería todo y nos vemos hasta la próxima bye